Jesús, te seguiré, donde me lleves iré, muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí, escuchando tus palabras, algo nuevo nació en mí, es que nunca nadie nos había venido a hablar así, ahora veo claro, la verdad está en ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que toda la gracia, la paz y el amor del Señor estén ahora y siempre con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Una alegría de celebrar juntos esta Eucaristía, nos disponemos para hacerlo con alegría y con humildad, y nos dejamos mirar por Dios, rico en misericordia, y a Él le pedimos perdón por todas nuestras faltas. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios rico en misericordia, te pedimos que tengas piedad de cada uno de nosotros, que perdones nuestros pecados y nos lleves a la vida eterna. Amén. Gloria al Padre en el cielo, y en la tierra al hombre paz. Por tu gloria te alabamos, te cantamos a ti, oh Señor. Gloria, gloria, aleluya, 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 al Dios del amor. Gloria, gloria, aleluya, aleluya, al Dios del amor. Gloria, gloria, aleluya, 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 al Dios del amor. Gloria, gloria, aleluya, 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 al Dios del amor. Gloria al Espíritu Santo, que da vida a nuestro brar. Gracias, mil gracias te damos, porque tú nos enseñas a amar. Gloria, gloria, aleluya, 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 al Dios del amor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos permanecer fieles a tu santa voluntad y servirte con un corazón sincero. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Lectura del libro de Isaías El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Si ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá su descendencia. Prolongará sus días y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas, él verá la luz y al saberlo quedará saciado. Mi servidor justo justificará a muchos y cargará sobre sí la falta de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. La palabra del Señor es recta y él obra siempre con lealtad. Él ama la justicia y el derecho y la tierra está llena de su amor. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia, para liberar sus vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de indigencia. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Señor, que tu amor descienda sobre nosotros, conforme a la esperanza que tenemos en ti. Señor, que tu amor descienda sobre nosotros. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote, insigne, que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Santiago y Juan, los hijos de Cebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él les respondió, ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos le dijeron, concédenos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús les dijo, no saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé y recibir el bautismo que yo recibiré? Podemos, le respondieron. Entonces Jesús agregó, ustedes beberán el cáliz que yo beberé y recibirán el bautismo que yo, el mismo bautismo que yo. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que estos puestos son para quienes han sido destinados. Los otros diez que habían oído a Santiago y a Juan se indignaron contra ellos. Jesús los llamó y les dijo, Ustedes saben que aquellos a quienes se considera gobernantes dominan a las naciones como si fueran sus dueños y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande que se haga servidor de ustedes y el que quiera ser el primero que se haga servidor de todos. Porque el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos hoy en este Evangelio con esta imagen fuertísima del cáliz, de este cáliz que Jesús invita a beber a sus discípulos. Es una pregunta que también nos la hace hoy a nosotros. ¿Pueden ustedes beber el cáliz que yo beberé? Cuando los discípulos están buscando los primeros lugares, cuando los discípulos están buscando esos lugares de poder, Jesús los desafía con esta pregunta sobre el cáliz. Es una pregunta que tiene que ver también con su propia vida, con su propia existencia. No es un cáliz ajeno. No es un cáliz cualquiera. Es el cáliz que Él mismo va a beber. Él mismo va a beber. Podríamos releer esta pregunta desde esa propuesta de transformación que Jesús nos hace a cada uno de nosotros. Esto de, si pueden beber el cáliz que yo beberé, podría ser transformado en una pregunta, ustedes quieren transformarse en mí, quieren vivir como yo, porque esta imagen del cáliz va a aparecer tanto en el huerto como en la última cena. Es una imagen muy pascual de nuestra vida, es una imagen medular, porque nos remite a aquello para lo que estamos en la vida, para configurarnos con Jesús, para asemejarnos a Él. Podríamos decir que esta imagen del cáliz que aparece aquí con estos discípulos, tiene un capítulo en el huerto, que es cuando Jesús repite aquella oración, Padre, aparta de mí este cáliz, que tiene que ver con la muerte, con la pasión, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Es el capítulo de la confianza. En medio de las pruebas, confía como confió Jesús. Abandonate la voluntad del Padre. Y un segundo capítulo que tiene que ver con la promesa. En la última cena, Jesús va a decirle a los discípulos que ya no va a beber más de ese cáliz, sino que va a beber el vino nuevo en el reino. La promesa de que beberemos con Él el vino de la resurrección. Las promesas que Dios nos sigue haciendo a nosotros, porque hoy podés estar pasando una situación de dificultad, de huerto, o podés estar pasando una situación donde estás necesitando que te den una palabra de aliento. Que te pongan en clave de cielo, de trascendencia, mirá hacia el cielo, hacia ese vino nuevo que tarde o temprano vamos a beber. Hoy el Jesús del cáliz nos vuelve a preguntar si estamos dispuestos a vivir como Él, confiados en el Padre y confiando también en las promesas. Nos las vuelve a hacer hoy. Acojámosla, dejemos que nos transforme la vida. En este tiempo de tanta falta de sentido, el sentido nuestro está en Jesús, en vivir como Él, en aprender a morir y esperar la resurrección. Que María Santísima nos ayude a vivir así, se lo pedimos con confianza de hijos. Y con esa misma confianza de hijos vamos a renovar juntos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Que procede del Padre y del Hijo. Que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Vamos a acercar ahora los dones del pan y del vino al altar. Y junto con ellos, las intenciones que nos hicieron llegar a nuestra red de oraciones ingresando a www.icmtv.uy y por las que nos van escribiendo en estos momentos en los comentarios de YouTube y de las redes sociales. Te ofrecemos, Padre Nuestro, este vino y este pan. Junto con ellos te damos el trabajo y el dolor. La dicha de ser tus hijos, la alegría del amor. Te ofrecemos, Padre Nuestro, este vino y este vino y este vino. Te ofrecemos por Cristo que con nosotros está. Este pan será su cuerpo y el vino sangre se hará. Recemos ahora, hermanos y hermanas, para que esta Eucaristía Nuestra sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Te ofrecemos, Señor, estos dones con un corazón libre y generoso, para que tu gracia nos purifique por estos misterios que ahora celebramos. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Aunque no necesitas nuestra alabanza, tú inspiras en nosotros que te demos gracias, para que las bendiciones que te ofrecemos nos ayuden en el camino de la salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar. Santo es el Señor. Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo, Santo, Santo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas. Ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo. Y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti. De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su Esposo, los apóstoles y los mártires, San Ignacio de Loyola y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra. A tu servidor, el Papa Francisco, nuestro Obispo, el Cardenal Daniel. A sus auxiliares, Luis Eduardo y Pablo, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recibelos en tu reino, donde esperamos gozar, todos juntos, de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Con Jesús nos ofrecemos al Padre, dispuestos también a beber de este mismo cáliz y a comulgar con él, asumiendo la muerte y la resurrección. Por Cristo, con él y en él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Libranos, Señor, de todos nuestros males. Sobre todo nuestra incapacidad a veces para padecer, para llevar con altura nuestro sufrimiento y el de nuestros hermanos. Pero sobre todo concédenos la alegría y la paz en nuestros días. Y así, ayudados por tu gracia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Por siempre, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Miren, Jesús está en medio de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya pasará para sanarme. que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Los lirios del campo y las aves de cielo. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien. Yo hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No hice al hombre para que esté solo. Caminen juntos como hermanos. Sopórtense mutuamente. Aménse unos a otros. Oremos. Concédenos, Padre, que la participación en la Eucaristía nos ayude a aprovechar los bienes temporales y alcanzar los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, que es rico en misericordia, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias, sobre sus ancianos y enfermos. Y permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Podemos quedarnos en paz. Demos gracias al Señor. Que tengan un muy buen domingo. after sondear. Hasta tus pies benditos para implorar sobre mi vida entera. La bendición que ampare mi alegría, auxilia hatten pues muestra sola, ¡Vos un peor mi amenommen! Por ti viví los años de inocencia, porque aprendí de labios de mi madre a ilustrar tu nombre cada día, auxiliadora madre mía. Amén.